Nacido en el Reino Unido, pero llegando a México desde hace unas décadas, el motocross es un deporte motor con alta exigencia física y también mental, donde los pilotos deben de tener muchísima valentía y disciplina para practicarlo. Hoy en Deporteando con Tiago, hablaremos de motocross, acompáñame. El motocross es un deporte que se requiere muchísima concentración y disciplina para practicarlo con mucha calidad. Así nos externa Antonio Martínez, entrenador de motocross. Sí, bueno, la verdad sí es un deporte algo riesgoso, pero se trata de hacer así que con todo el equipo adecuado, lo que es el casco, la pechera, sus rodilleras, sus botas, aminora un poquito el golpe, por decirlo así. Antonio Martínez también nos indica algunos consejos prácticos para iniciar en ese deporte motor. Sí, la verdad yo les decía que se acercaran, ya sea ahora sí que en diferentes estados también hay diferentes asociaciones de motociclismo que se acerquen a ellos. La verdad ellos pues tienen lugares donde practicar así como nosotros tenemos aquí uno en Puebla. Y no hay mejor lugar que hacerlo que en un lugar seguro con las medidas de seguridad adecuadas. Ellos los van a saber guiar para que no se las cimen y alargar un poquito más su carrera. Sí, claro, yo empecé hace como cinco años haciendo enduro de una forma un poco más lírica, más recreativa y bueno, hace como un mes me metí de una forma un poco más rigurosa al entrenamiento del motocross en la academia. Es un deporte totalmente completo, es un deporte donde trabajas tu cuerpo, mente, todo totalmente. Un deporte que se requiere muchísima valentía y compromiso con su cuerpo, pero también la disponibilidad de competir en contra de la adrenalina cotidiana. Eso es Deporteado con Tiago y nos vemos en Meganoticias.